de esto que ha ocurrido en la semana, que fue la presentación a la cual asistimos de la gente de Taqueda, de la nueva vacuna contra el dengue. Y allí lo tenemos, le agradecemos mucho que nos atienda un domingo a la mañana, siempre para los médicos, debe ser un día muy especial para el descanso, pero bueno, nos alegramos mucho de que accedan a este tipo de charlas. Está en línea el doctor Tomás Orduna. El doctor Orduna, matrícula nacional 61.528, es médico infectólogo tropicalista. Ex jefe de medicina tropical y medicina del viajero del Hospital Muñiz, miembro del comité científico de la Fundación Mundo Sano. Doctor Orduna, ¿cómo anda usted? Aquí Alejandra Azucol y Carlos Clerici, los saludamos, buen día. Buenos días. Buen día, un gusto saludarlos y saludo a la audiencia también en este domingo ventoso, pero soleado, ¿ves? Soleado lindo, no tan tropical, ¿no? No, no tan tropical, creí que iba a estar un poco más. Ayer al atardecer estuvo tropical, húmedo y caluroso, estuvo lindo. Dentro de su especialidad, claro, el clima es una variable, vive mirando al cielo. Mirar el cielo, básicamente en realidad el cielo, porque en el trópico puede llover mucho, lo que no hace es frío, es una rareza las llamadas friadas que existen en el trópico, que son muy duras para las poblaciones originarias de los trópicos, porque cuando vienen las friadas en general, duran un día, un día y medio, y la gente no está preparada desde el punto de vista de las ropas, históricamente, digamos, en lo que ha sido el devenir de la humanidad en los trópicos, por lo cual puede pasar mucho frío. Recuerdo haberlo vivido eso en la selva peruana, donde uno tenía ropa, pero las comunidades nativas la pasaban duro. En ese día que por ahí bajaba súbitamente la temperatura a 8 grados, 7 grados, que duraba una cosa de nada, un día, como digo, pero esa friada golpeaba mucho y la gente se amuchaba dentro de las casas, que son en realidad un techo nada más, y todo abierto, todo el mundo muy juntito para poder darse calor y pasar la friada. Qué lindo de empezar a escuchar, que estamos hablando del clima, y nos vamos a terminar en una vacuna, pero con un médico que trae al clima como variable orgánica, ¿no? ¿Y la experiencia? ¿Por cuántos países, doctor? No, no, no tanto. Lo mío fuertemente fue Brasil y Perú, desde el punto de vista de los trópicos, nuestro propio país, conocer Paraguay, por supuesto, también, un poquito de Colombia, pero me faltan cosas que nunca se dieron, por H o por B, como haber ido a la mítica África, que de alguna manera tiene que ver con el origen de todo. El África es el origen de nosotros, su humanidad, es el origen de nuestros primos hermanos, los monos, y es el origen de los mosquitos aedes aegypti, y de infinidad de virus y de enfermedades, o sea, el África es muy poderoso. Así que todavía, ¿quién le dice? Vamos, es indispensable que el doctor vaya, porque si ya lo tiene... Lo siento como una de esas cosas que está ahí en el quintero. Estamos esperando. Usted va a ver África de una manera diferente, porque yo lo tengo al doctor Campillo Álvarez, como amigo, y bueno, las caderas de Eva, y esta información de caminar desde el origen, ¿no? Y no va a ser lo mismo que lo vaya a ver yo, que lo vaya a ver usted, que conoce y que ve, en realidad está viendo lo que África nos dejó, desde el mosquito a esta experiencia humana. El origen de la vida como tal para nosotros, desde los ancestros de allá de mucho antes de 200.000 años, porque estuvieron todas las evoluciones, salen de allá. Recordemos que el Homo Sapiens empezó a caminar en Etiopía. Todos somos africanos. Se desplazó desde Etiopía a todo el mundo. Así que todos seríamos en algún lugar, somos africanos, salimos de ahí. Alguien salió de ahí. Absolutamente, eso es muy bueno para los racistas. Claro, claro. Somos todos. Después no se quejen los futboleros de que los franceses llevan tantos africanos a jugar a la selección, porque... Todos somos africanos. Bueno, doctor, a ver, ¿hubo otra vacuna, otra experiencia de vacuna contra el dengue antes de esta y que no resultó? ¿Cómo fue la historia? Se cortó. Ah, no, el audio. Se muteó. Debe estar que entre en... Ahí está. Ahí está, ahí está. No lo estábamos escuchando porque estaba muteada. Vacuna. Sí. No, entró una llamada. Son esas cosas que pasan con los celulares y el Zoom. No hay problema, vamos despacito. Hubo una vacuna, hubo una vacuna que estuvo a punto, en realidad estuvo autorizada en casi 40 países, que de alguna manera quedó adentro de un cajón frizada en noviembre del 2017, por cuestiones técnicas que sería medio largo explicar, pero que terminaban generando la necesidad de tener certeza de que yo ya había tenido alguna vez dengue para poder dármela de manera tranquila y saber que no iba a tener riesgos por la propia vacuna. A raíz de esta necesidad de tener que saber si yo tuve dengue o no, complejizaba indudablemente utilizarla como una vacuna para administrar a millones y millones de personas porque ponía una pata en el medio, un palo en la rueda, que era la necesidad que estaba impuesta desde el propio laboratorio que consideró que era necesario. Así lo asumió la Organización Mundial de la Salud, pero terminó siendo un gran escollo. Esa vacuna quedó de costado, no estaba muerta, está frizada, y en ese tiempo del 17 ahora, por suerte, la segunda vacuna que venía atrás en los protocolos, que es la vacuna del laboratorio Taqueda, que como usted decía, Carlos, esta semana se hizo la presentación oficial, aprobada en Argentina en abril de este año, en Europa, Indonesia el año pasado, Brasil a principios de año también, y esta vacuna ahora sí no necesita de saber esto de si tuve o no tuve la infección, se puede dar para las personas que tuvieron como no tuvieron, sabiendo siempre que las vacunas van a ser un poco mejor en las personas que ya tuvieron una vez dengue, quien nunca tuvo la estimulación del sistema defensivo, va a tener un antecedente, por eso va a ser más robusta, versus quien nunca tuvo ese antecedente, pero igualmente... Este señor quiere hablar con usted, está llamándolo, volvamos. Decía, un punto de protección que da es de 62% para evitar casos sintomáticos, es decir, dos de cada tres vacunados no van a tener síntomas si adquieren el virus, y por otro lado, algo muy importante, 85% de prevención de hospitalizaciones, lo cual es muy poderoso. Así que con esto estamos teniendo ahora una herramienta que se suma a las herramientas que tenemos siempre que recordar. La primera de todas, el combate al mosquito, evitar los criaderos... Evitar, claro, los criaderos, los lugares donde habitualmente se junta el agua, ¿no? Y a partir de ahí, el tema de recordar que también es necesario contar con infraestructura sanitaria, personal capacitado, insumos, vigilancia epidemiológica, en fin, todo eso, pero vacuna se agrega... Y ahora tenemos... Tranquilo, ya sabemos que está llamando a alguien. Y de lo que hay, como herramientas técnicas, insisto, y el señor Carlos me escuchó el otro día, en el no abandonar el compromiso del combate al mosquito aedes aegypti, evitando criaderos en nuestras casas, en los barrios, en la comunidad organizada, y por supuesto, con lo que implica la direccionalidad que tienen que dar los estados nacional, provincial y municipal. Sobre todo eso, se agrega un pétalo a esa flor que se llama vacuna bienvenida. A ver, una cosa importante que usted decía también el otro día en la presentación, a ver, ¿cómo uno puede pensar? ¿Voy a una zona con dengue y me tengo que vacunar al estilo de lo que es, por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla cuando uno viaja a algún país que tiene ese problema? ¿O es una vacuna o es una vacuna que se puede implementar también para los que viven en las zonas de riesgo, en las zonas donde hay más peligro? Parece que tuvimos algún inconveniente. Ahí le está con... Ahí con los llamados que le están haciendo al doctor. Domingo a la mañana, déjenlo en paz al doctor. Nosotros solo lo llamamos. Nosotros lo estamos volcando. Bueno, pero es importante esta posibilidad que tenemos de darnos cuenta y sobre todo las personas que tuvieron dengue que vivías con una idea de que si te agarraba otra vez te iba muy mal. Usted tenía un amigo que tuvo dos veces. Exactamente. Por eso decía que la vacuna era solamente posible en el que ya había tenido una vez la vacuna anterior. En cambio, esta ya es posible que se aplique tanto para los que tuvieron como para los que no tuvieron. Esa es la diferencia. Pero resaltando, decía el doctor, que siempre va a ser un poco más efectiva para los que ya tienen anticuerpo, para los que ya tuvieron la enfermedad. Y si alguien tuvo ya la enfermedad y tenía miedo porque estaba desprovisto porque si te agarraba otra vez todavía es peor, bueno, le estás dando un alivio sobre todo a los que no tuvieron, a los que tuvieron y termina siendo un beneficio. Es más fuerte porque tiene el sistema inmunológico aprendido de atacar a eso. Mientras recuperamos la conversación con el doctor, cuento que el proceso de estudios que se hicieron para la vacuna, un programa de ensayos clínicos que incluyó el estudio TIDES del que participaron más de 20.000 voluntarios durante 5 años y demostró una reducción, como decía el doctor, de casi el 85% de las hospitalizaciones por dengue y una disminución del 60% en los casos de dengue sistemático. Ahí estamos nuevamente con el doctor Orduna y yo le preguntaba ¿aplica la vacuna solo para cuando uno viaja a un lugar como la famosa vacuna del viajero como la de la fiebre amarilla o también habría que vacunar a la gente que vive en zonas de riesgo? Tenemos dos modelos ahí. Por ejemplo, la agencia europea lo aprueba pensando que por ahora Europa tiene solo mini brotes en el Mediterráneo como lo ha tenido Francia, Italia, España, pero no es un problema endémico ni poderoso, por lo tanto en Europa se aprueba con la idea que aquellos que viajan periódicamente o que van a ir una vez pero tienen tiempo de darse las dos dosis con tres meses de diferencia entre una y otra y van a ir a Brasil o van a venir a Buenos Aires, en fin, depende a dónde vayan a ir, puedan vacunarse como viajeros pero el gran lugar que ocupa la vacuna no es tanto ese insisto, creo que ese es secundario sino que es poder trabajar con las comunidades de lugares endémicos y entonces ahí está lo que cada país va a tener que hacer de cuáles son los grupos poblacionales y en qué geografías a qué edad digamos básicamente y en qué geografías va a poder incorporarse a lo que llamamos calendario oficial. El puntapié inicial usted sabe que lo dio Salta Salta sale a vacunar tres departamentos que son Orán, San Martín y Rivadavia dentro de los departamentos por una cuestión de historia de incidencia el grupo de 25 a 39 años de edad 150 mil personas dos dosis cada uno ya solicitó al laboratorio la adquisición de 300 mil dosis y a partir de ahí vamos a ver la primera experiencia de área endémica sabemos que hay otras provincias que lo van a hacer y viene algo fundamental que es la definición desde la nación como paraguas pero en una situación que también sabemos estamos en los últimos ocho días de un proceso eleccionario muy particular donde incluso y esto hay que decirlo hay dos modelos totalmente disímiles con respecto a qué hacer con salud pública por lo tanto un modelo va a continuar dando un calendario de vacunas al igual que insumos infraestructura etcétera etcétera de salud pública igualitaria para todo el mundo y otro modelo donde yo para adquirir gran parte de todo eso voy a tener que pagar entonces es imposible en este momento saber desde nación dónde vamos a estar posicionados dentro de ocho días por supuesto abogo profundamente por la salud pública desde antes de ser médico desde antes de ser estudiante por otro lado las provincias que ya tienen su calendario electoral terminado concluido cada una de ellas ya digamos proyecta y puede planificar de manera adecuada cómo van a utilizar este nuevo recurso en sus provincias perfecto por eso estuvo el otro día el doctor Marcelo Quipildor que es médico infectólogo que trabaja justamente en el hospital San Vicente de Pol de Orán Salta explicando también el problema endémico así que son ya lo dijo dos dosis separadas tres meses una de otra que por ahora por supuesto digamos siempre recordando la inequidad de algo que está accesible para que yo lo compre pero no para mi vecino que no tiene el dinero por lo cual pero vale la pena digamos yo creo decirlo que hoy por hoy es así mientras tanto cada provincia y el estado tendrá que avanzar en lo que es la cobertura como se hace con todo el calendario de vacunas pero también saber que quien quiera aplicársela mayores de cuatro años que no estén embarazadas en lactancia que no tengan compromisos de los sistemas defensivos verdad siempre con receta médica con la consulta adecuada pueden pensar en hacer una inversión en salud con respecto a vacunarse si están en áreas ya con mucha historia de dengue en estos últimos veinticinco años y quieren estar protegidos al igual que personas que por ahí todos los años por diferentes razones viajan a otros lugares por fuera de la Argentina de alta endemia de dengue también lo pueden hacer obviamente siempre con la consulta previa doctor Orduna sé que tiene compromisos al mediodía así que lo liberamos muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana un gusto hablar con usted un gusto disculpen las interrupciones que bueno nada son así no hay que viajamos viajamos por el trópico teléfono de médico a disposición que estén muy bien chau que sigan muy bien muchísimas gracias el doctor Tomás Orduna matrícula nacional sesenta y un mil quinientos veintiocho médico infectólogo tropicalista ex jefe de medicina tropical y medicina del viajero del hospital Muñiz miembro del comité científico de la fundación mundo sano